¡Hola Sayars! Bienvenidos al canal. Hoy vamos a parar las grabaciones de todos los videojuegos de Dragon Ball. Vamos a parar todo lo que en cuanto a Dragon Ball se refiere en cuanto a videojuegos. Sinobers 2, Kakarot, Dokkan, Legends... Solo me veréis en directo en Twitch. De hecho, estaré grabando este video y estaré en Twitch jugando al Dragon Ball Z Dokkan Battle, subiendo algunos personajes. Y hoy quería centrarme en algo en específico de Dragon Ball, que es Dragon Ball Super 2, ¿no? Ese famoso Dragon Ball Super 2 que la gente no para de pedir, no para de comentar y que el fandom, los fans de Dragon Ball en general, están generando un mar de dudas en cuanto a Dragon Ball Super 2. Y he venido para aclarar este video y qué es lo que opino de la gente, pues bueno, pues que va subiendo videos de Dragon Ball Super 2, el regreso de Dragon Ball Super 2. Va a regresar, va tal, va cual, va tal, va cual. No. Esto se asemeja un poco antes del video. Quiero decir que no va para nadie este video, sino que es un video generalizado. No va para nadie. Lo digo porque tengo grandes amigos, como es ByProdigy, que es una persona que sube contenido de reacciones de Dragon Ball y alguna vez ha subido algún video de reacción de Dragon Ball Super 2 y me gustaría esclarecer que no va ni por él, ni por Asomo. Es un tío que me cae muy bien y su contenido me gusta bastante. Por él no va. Va en general. Va, sobre todo, también por la comunidad americana, por cómo intentan tergiversar las cosas, ¿no? Tampoco va por los youtubers. Vais a encontrar parecido en las noticias de los juegos de Dragon Ball, como el Xenoverse y demás, a lo que viene siendo lo que se hace con Dragon Ball Super 2, ¿no? Bien, como ya sabéis, Dragon Ball Super acabó por todo lo alto con el torneo de poder y todos deseamos que regrese Dragon Ball Super, ¿no? Todos deseamos que regrese a Dragon Ball Super, yo el primero. No sé si regresaría bajo el nombre de Dragon Ball Super 2, Dragon Ball Hiper, Dragon Ball Super Z, Dragon Ball Mi Abuela en Bici, no lo sé. Lo que sí que sé, y sé que es cierto, que yo como consumidor de vídeos de Dragon Ball muchas veces, pues veo vídeos, veo reacciones, por ejemplo, de mi compañero Prodigy, de parodias, de cosas. Y entre los vídeos que suelo ver, no de él, sino de otra gente también, me encuentro con siempre el regreso de Dragon Ball Super 2. Esto es una práctica que yo creo que debería de dejar de utilizarse. Voy a dar mi opinión, ¿vale? Al igual que vosotros tenéis la opinión del regreso de Xenoverse 3, que soy muy pesado con eso, comprendo diferentes posturas, pero me gustaría aclarar algo sobre Dragon Ball Super 2. Y es que, de forma oficial, no hay ninguna noticia ni hay nada que apunte al regreso de Dragon Ball Super 2. Lo digo porque hay gente que se confunde y que normalmente viene a mis directos a decirme que va a regresar Dragon Ball Super 2 y ni siquiera lo sabemos, no sabemos si va a regresar Dragon Ball Super 2. Siempre en el Tokyo Game Show, en el manga no sé qué, en el evento de no sé quinto, Akira Toriyama ha dibujado un Goku que tiene un pelo y no es azul, es azul nivel rozando con el verde. Ya sacamos conjeturas de cualquier cosa y la verdad, y la simple verdad es que Dragon Ball Z y Dragon Ball Super tienen una diferencia de una emisión a otra de cerca, no sé si llegará a los 20 años, de unos 20 años. Lo que quiere decir que Dragon Ball Super 2 ni por asomo está a la vuelta de la esquina. No se sabe lo que van a hacer, no se sabe lo que Toei va a hacer ni lo que va a realizar. Y la verdad que este tipo de vídeos genera mucha confusión en lo que es la comunidad de Dragon Ball, porque muchos creen que va a volver Dragon Ball Super. Una cosa es hablar de un posible regreso de Dragon Ball Super, esos vídeos me gustan, posibles regresos de Dragon Ball Super 2, cositas, curiosidades. Está muy bien, de hecho mi compañero Prodigy lo ha hecho muchas veces. Otra cosa es afirmar que va a salir Dragon Ball Super 2 la semana que viene, porque hay un anuncio que dice que mi abuelo ha roto dos castañas y ha salido Goku de dentro. Eso me parece un poco... precipitado. Repito, yo me he precipitado muchas veces con Dragon Ball Xenoverse 3 y todos hemos cometido errores. No es un vídeo con ánimo de ofender a nadie, es un vídeo exponiendo mi opinión, al igual que puede haber otro personaje o otra gente que expone un vídeo hablando de la gente que sube contenido de Xenoverse 3. Y yo me puedo dar por aludido, ¿no? O el tema de los mods de Dragon Ball y me puedo dar por aludido. Este vídeo simple y llanamente es para eso. Es para concienciaros de que Dragon Ball Super 2, o Dragon Ball Hyper, o Dragon Ball Mega Super, de momento no tiene ninguna fecha de retorno. Ni que se equivoque, ni que haya una cancelación de un anime en la franja horaria donde estaba Dragon Ball Super, ni que se haya acabado un anime va a dar piel a que venga Dragon Ball Super. No se sabe nada y antes de que regresase Dragon Ball Super lo primero sería realizar un anuncio, ¿no? Antes de que colocarlo en cadena y en emisión, antes sería realizar un anuncio. Esto quiero que quede claro, claro, claro con toda la gente que nos ve, que nos sigue, porque tenéis muchas confusiones y quiero que paren este tipo de preguntas en los directos y en los vídeos. Sobre todo, más que nada, hago este vídeo por eso. Hay mucha gente que, Mark, ¿sabes que va a volver Dragon Ball Super 2? ¿Sabes cuándo va a volver Dragon Ball Super 2? No, no lo sabemos. Eso es secreto de su Mario. Solo Akira Toriyami y Toei saben si Dragon Ball Super realmente va a salir. Yo espero que sí. Estoy igual que vosotros. Tengo muchas ganas de que salga Dragon Ball Super, pero el vídeo de hoy se va a llamar Dragon Ball Super 2. No, para que os quede claro que, pues bueno, Dragon Ball Super 2 no hay ningún indicio, ninguna prueba ni nada para que vaya a salir. Una compañía cuando anuncia algo suele dejar un teaser, suele dejar una pista o, en su defecto, un anuncio. No hay ninguna compañía que deje un anuncio tan macabro ni con tantas pistas para el regreso de Dragon Ball Super. Por tanto, es triste que no sepamos si Dragon Ball va a volver o no. Tenemos Super Dragon Ball Heroes, que es una serie paralela que está muy bien. Pero, gente, seamos honestos, Dragon Ball Super 2 no sabemos cuándo va a salir. Dragon Ball Xenoverse 3 no sabemos ni siquiera si se va a lanzar. Estamos en la misma situación. Xenoverse 3 no sabemos si se va a lanzar. Xenoverse 3 no sabemos si realmente se va a realizar. Dragon Ball Super 2 no sabemos si se va a producir. Si no se va a producir. Si va a haber una película. No se sabe nada. Sí que es verdad que las ventas y las cifras de emisión y la audiencia es un punto a favor muy positivo. Pero no se sabe nada acerca de Dragon Ball Super 2. Así que, por favor, me incluyo con el Xenoverse 3. ¡Dejemos de tocar los huevos y armar un quilombo! Vamos a calmarnos, a disfrutar de lo que tenemos con Dragon Ball, como es el Dragon Ball Z Kakarot. Como es los videojuegos de móvil, como el Dragon Ball Legends, Dragon Ball Dokkan. Vamos a mirar Super Dragon Ball Heroes. Y luego, cuando haya momento para hablar de Dragon Ball Super 2, tal vez podríamos realizar videos hablando o de un posible regreso, ¿no? Está bien realizar videos de un posible regreso, pero afirmar que va a volver Dragon Ball Super, cuando ni siquiera se sabe. Porque me lo ha dicho un contacto de no sé qué, de no sé cuánto. No, esto pasa con la PlayStation 5. Me ha dicho un ejecutivo de Sony que la play, la, 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 la. Esto pasa con Dragon Ball Super, la, 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 la. Y la verdadera causa y la verdadera noticia de esta gente, como Nanko Bandai con Xenoverse 3, que la verdad es que hacen un trabajo excepcional, es que tienen un contrato de confidencialidad y nunca te dicen nada. Por muchas visitas que tengas, por muy amigo que seas, no te van a decir si va a salir el Xenoverse 3. Y Doei no te va a decir que está en proceso Dragon Ball Super 2, porque realmente no lo están. Y porque realmente no lo van a contar, porque es un secreto de confidencialidad. Y ellos mismos sabrán en qué momento sacar todo este tipo de noticias, de novedades, de curiosidades. Gente, muy importante, calmaros. Yo respeto a la gente, me parece un arte el tema de las reacciones, como las reacciones de ByProdigy. Hay otros youtubers que no voy a mencionar porque no me llevo muy bien y no les voy a hacer, o simplemente no me llevo y no les voy a hacer promoción. Pero en el caso de Prodigy, pues me parece una persona que ha sabido adaptar las reacciones en lo que viene siendo la comunidad hispanohablante de Dragon Ball. Ha sido el pionero en todo esto. Sí que es verdad que algunas veces ha subido algún vídeo de Dragon Ball Super 2 en los cuales nos ha intentado informar o ha intentado anunciar un posible regreso, una posible fecha de salida. Pero no es por ahí por donde voy, ¿vale? Lo digo porque YouTube es un mundo donde se transversan las cosas y de repente alguien se puede dar por aludio. No va por ahí. Prodigy, si estás viendo el vídeo, no va por ti. Muchos amores y mucho corazón para ti, Cabeza Buke. Ella sabe por qué le llamo Cabeza Buke, me llama a mí Cabeza Golobo. Y nada, básicamente, relajaos. Los canales que estoy viendo por ahí, pequeños, que intentan crecer a costa de que Dragon Ball Super 2 va a salir el 28 de agosto de 2007 porque de Akira Toriyama tiene dos pelos en el culo, más el número 26 que aparece en su camiseta, son 28, más el número 7 que es lo que tiene tatuado en el brazo derecho Akira Toriyama. Significa que es agosto y 2020 no ha llegado. 27 o 28 de agosto de 2020 es cuando va a salir Dragon Ball Super 2. ¡Pam! Me peta la cabeza. Por favor, calmaos. Ya llegará, ya llegará el momento. Si llega y si no llega, tenemos un montón de contenido de Dragon Ball que jugar, que disfrutar, que hablar. Todo está dentro de la imaginación, de la mente. Pero una cosa clara, Dragon Ball Super 2, ¡no! ¡No! De momento no hay nada claro. No se sabe si va a salir, si no va a salir. Y era necesario parar un domingo como el día de hoy a aclarar esto y a dar mi opinión. Y con esta opinión me guardo un poquito para poder predicar con la causa, tomar ejemplo y yo también aplicármelo en los vídeos que se me descontrolan de Dragon Ball Xenoverse 3, ¿vale? Aunque ahora los que subo son vídeos ya corregidos. No digo que va a salir el Xenoverse 3 ni nada, simplemente digo posible salida del Xenoverse 3. Hablamos y debatimos sobre si saldría o no el Xenoverse 3. Esos vídeos son interactivos. Por ejemplo, yo qué sé, ¿saldrá Dragon Ball Super 2? ¿Bajo qué nombre? Esos vídeos estarían muy bien. Si queréis verlos en el canal podéis darle un like a este vídeo. Y esa gente y esos canales que intentan crecer con Dragon Ball Super 2 va a salir la semana que viene porque me lo ha dicho mi tía que trabaja en Toei, Japón. Por favor. Ya. Ya, porque nosotros estamos generando una comunidad tóxica en Dragon Ball y ya es bastante tóxica. Vamos a sanearla, vamos a limpiarla entre todos. Chicos, mi nombre es Mark. Me podéis encontrar en directo jugando al Dokkan Battle. En el canal secundario jugando al Man Eater. Un juego de dinosaurios, es decir, de tiburones que realmente es increíble. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Hola Saiyan, disculpa que te interrumpa en esta parte del vídeo. Me gustaría decirte una cosa. ¿Quieres verme jugar a Dragon Ball Z Dokkan Battle y que juntos aprendamos a dominar las artes de Goku en este gran videojuego? Pues ahora puedes realizarme cualquier pregunta como en nuestro canal de Twitch. En la descripción vais a encontrar un link en el cual tiene de nombre un circulito rojo y directos Dragon Ball. Ahí podéis crearos una cuenta en la plataforma Twitch, seguirme de forma gratuita. Además que vais a poder estar conmigo en directo y hacerme cualquier pregunta. Aprenderéis también a jugar al Dokkan Battle gracias a la gran comunidad que tenemos. Os espero allí. No obstante, tendréis en el canal todas las guías necesarias para intentar jugar a este juego. Y nosotros nos vemos en directo y ahora os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal!